Es que ya te he mandado un poco así hacia la izquierda, ¿verdad? Déjate. Déjate caer para atrás. Déjate caer más. Ahora mete un poquito hacia la derecha, Raúl, que tienes el árbol. Ahí, ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Tuyo? Ahí, suéltate más, suéltate más. Suéltate más. Cuidado con el balabre. A ver, fue bien, 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 bien. Un poquito más, no te caigáis ahora, primo. Ahí estamos. Ahí estamos, di que sí. Pues si es que ya después de lo del otro día, hay que hacerse uno de estos, primo, ¿eh? Ah, balcón, balcón. Balconazo, un balconetti. Turche. Turche. ¿Vibre? ¿Vibre? ¿Volguis? Tienes que cambiar la cuerda, acuérdate. Que si no te tocará subir por ahí, por el lateral. El chorrico. Imagínate la fuerza que nos bajaría el agua por el barranco aquí, Raúl, para hacer la cima que ha hecho y levantar todo esto, tío. ¿Para hacer la limpieza aquella? Sí, sí. Y tú estás ahí abajo, pero aquí, fíjate, hay uno de los tres metros. Unos niveles de área. La higuera ya estaba. Parece una araña, ¿no? Está subiendo. Sí, sí. Esa está en un invertido, ¿eh? Esa está. Seguro que tienes más raíces arriba que abajo. ¿Has cambiado la cuerda, no, Ejel? Sí. 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 ¿Se saca de playa? Es que te tira un poco, eh, para allá, hacia la izquierda, y punto, izquierda, pues por la derecha, baja por la raíz, por la raíz. Te está demostrando que si plegas la pierna izquierda y la otra deja recta, controla esto. Cursillo teórico, teórico o visual. Pero tú lo llevas frenado, tú lo pasas por el mosquetón. Pero antes no. Vamos, yo no. Pero... Es que estaba más ligera, tío. Sí. Ha dicho, me va a asegurar Raúl mejor. Mejor me freno. La confianza. Siguiente. Siguiente. El más grande. Vale. 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 Para que crezca la higuera. Vamos. Vamos, vamos. El de la cabra. Esta es de la cabra, ¿no? La cima de los huesos. Claro, este es el que hay que hacerlo hasta abajo del todo, ¿no? No llega. Hasta la roca, ¿no? De fondo. No, la desmontamos hacia abajo, ¿no? No, no. Sí. Sí, hicimos el 4. Sí, pero... Mira, ahí no. ¿No se llega? Claro, de hecho está grabado el de la piedra, pero si llega... No, la de 60 no llegaba. De hecho, Toni paró ahí. Y había otra... Porque no llegaba. La cerveza es nuestra. Sí. Eso. Sí, sube. No vengo ahí jodiendo. Yo creo que... Ah, no. Es que ahí... Paramos ahí. Pues igual con esa no llega. Con la de 60 no. No, con la de... Para hacer los dos no creo que llegue. No. O sí que llegaba, no. No, no. Porque el de abajo... Sí, aquí la cabra es ahí abajo. Donde está la cabra... Los huesos muertos ahí abajo. Correcto. Y esa no llega, Ángel. Esa de 60 ahí sí. No, digo la morada, la morada. Hasta aquí. Ahí no. Dejame la ver. En el otro sí. Dejame la ver. Yo creo que sí, eh. Ahí no hay tanto, tío. No hay tanto, dos metros. Dejame que la enganche aquí y la tiro. Si llega, bien. Y si no la recojo en un momento mientras que sacas tú la otra. Es que es hasta la pared, eh. Es hasta aquí, hasta los huesos, hasta los... No, no. No, no. Es hasta abajo de esa fila, eh. Sí, sí. Pero enganchala así. Simplemente para hablar, enganchala ahí ya y... Y talán. Pero que... Es hasta abajo de ahí. Pero si la morada no llegara ahí, la otra no llegaría hasta abajo, hasta ahora. Ah, claro. Tercerá es el gran. Si. Trabajala. Hacer un papel, porque con falta de poder das que bien. A la par que poco instructivo. Hombre, aprender a aprender espereito... Aprender a que eso no se debería a ver. Última la lección. En esto aprende siempre hasta el final. Vale. Falta... Falta... Falta, Falta, falta un poquito decir. 5 metros más o 4... 10 metritos más de cuerdas. 1 de 40. El de esta era 20. No puedo venir aquí. No, pero si también estábamos bien, sí. Podríamos haber llegado sólo la de 60, porque estamos con más. Estábamos bien, ahorita. ¡Buen día! ¿Cuántas cuerdas llevas? ¡Ay! Como el otro día, ¿no? Acá arriba cae. Aunque ya no debe haberlo. Si ya me estés amineando, pues ya va más. ¿Cuántos metros? No. Pero es que todos ganen dormidos. Eh... Voy a deshacer esto ya, ¿no? ¿Qué? Sí. Desde el momento se deshace, tío. ¿La cantidad. ¿La cantidad... Va bien. Está cumpliendo. ¡Suscríbete! Una vuelta aquí ¿Cómo me hagas? El mosquete lo tengo ahí. ¿Hago un 8 aquí? Sí, haces un 8 y... ¿En esta? ¿En la de fuera? ¿O en la de adentro? En la de la izquierda Mejor, ¿no? Ahí, primo, por la cuerda Y por aquí Ahí, primo, por la cuerda Ahí sí Por la cuerda y por ahí Y de momento allí ¡Cuerda! ¿En todo el ramojo? En todo el ramojo ¿Tú primero? Lo bajo y ya la saco de ahí Lo bajo y ya la saco de ahí ¿Sabes cómo hacerte el este, no? El freno pasa por detrás Y lo pasa por el mosquete todo ¿Vale? Y aún así, manténlo tenso No te... No te fijes No te fijes ¿Vale? Vamos a frenarte en el 8 ¿Tienes el 10? ¿Vale? 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 A ver. Bueno primo. Esa es la que hace, ¿no? Se está pasando y de repente quiere frenar. Lo que tenemos que hacer es esta cuerda. Lo que tenemos que hacer es esta intención y hacerla por detrás de esto. Y por aquí, en el mes de hoy, me ha sentido con rayos de caminar. La volvamos. La volvamos. Así ya no lo voy a hacer. Sí, ya no lo voy a hacer. No lo que sería la intención, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer ya, no lo voy a hacer. Tienes que hacer si me voy a hacer. Tienes que hacer. Pero click. Gracias.